Me recibí de Tecnicatura en acompañante terapéutico, así que me anoté justo en la pandemia. Me tocó algo nuevo vivir, todo desde la virtualidad. Tampoco afrojé los brazos, así que estuve firme. Gracias a mi compañera Valeria, igual que siempre me ayudó en todo. A mi amigo Alan, que siempre estuvo ahí afrojando, tirando para que no afroje, ¿no? Y acá estoy, ya por lo menos me recibí, y ya un paso más para mí, para mis amistades, que es más por ellos que por mí, pero bueno, así que estoy contento, feliz. ¿Por qué elegiste esta carrera? En el medio de la pandemia, como bien dijiste. ¿Por qué? ¿Cómo fue esa decisión? Sucede que tengo mucha gente conocida, que no tiene el aval ni el apoyo psicológico, por ahí las instituciones, cuando la gente va, no recibe un buen trato. Pero, así que yo dije, bueno, esto tiene que cambiar, y la única forma de cambiarlo es que yo esté ahí adentro, y yo sé que lo voy a hacer, y por suerte tengo unos compañeros que son excelentes, y creo que vamos a hacer el futuro para que la provincia, la localidad, afronte la problemática de la salud mental, que es algo que no se toma importancia, ¿no? Es algo muy necesario, es verdad lo que decís vos, y no hay muchos acompañantes terapeuticos. Exacto, exacto, exacto. Por ahí, bueno, agradecería a la UMPA, pero por unas cuestiones más personales, que yo pienso que es un lugar donde se adormece el pensamiento crítico, en donde uno piensa distinto, ya pasa a ser un enemigo, pero bueno, hay que agradecer igual porque hay algo público, y acá estamos. Gracias a la universidad, ahora puedo afrontar los desafíos que me esperan, ¿no? ¿Alguien está trabajando de algo aparte, o te dedicaste a estudiar? Toda mi vida laburé la construcción, así que no es algo que voy a dejar, pero creo que voy a combinar los dos trabajos, ¿no? Bueno, felicitaciones. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias.